Hay una situación ahí que no sé si ya se habrá resuelto, porque hay unos problemas ahora con las oficinas. Me cuentan que al ingeniero Antonio Amonte le gustó mucho la oficina que tenía Bichara y entonces se mudó para la CDE o estaba despachando desde la CDE. Allá fue entonces Andrés Atacio que iba a despachar ahí a la CDE partiendo del criterio de que supuestamente estaba liquidada como la oficina ya había sido ocupada por Antonio Amonte de Energía y Minas, entonces cogió para la oficina que le corresponde iría a Milton Morrison y se sentó en la oficina de Milton Morrison porque a Atacio no le gusta mucho donde estaba Energía y Minas. Que es muy chiquita esa oficina. Si ellos han logrado resolver esa situación, pero como ya vemos, como ya vemos, la CDE no está liquidada por ley, sino que una ley que redujo sus funciones, por lo tanto el presidente en sus medidas tiene que incluir a la CDE porque la CDE es la encargada de la rectoría de las empresas eléctricas del Estado hasta que no modifiquen la ley. Es así y entonces ya veremos qué pasa si se ponen de acuerdo en estas situaciones porque ya vemos que gustan mucho de algunas oficinas. Pero tenemos a Waldo Arielsuero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, buen día. Doctor. Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, primero felicitándolo porque lo vemos colaborando activamente con las autoridades en un rol totalmente distinto. Ojalá que eso se mantenga por mucho tiempo, doctor. Pero quiero preguntarle por los mil médicos que se van a designar. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, si estamos colaborando es porque el gobierno lo ha permitido. Porque Danilo Medina no lo permitió. No quiso que nosotros colaboramos. Nosotros siempre estuvimos a las órdenes y le habíamos planteado que integrara, no solamente al Colegio Médico, a varios sectores más, que abriera un abanico de ideas y de apertura para enfrentar esta enfermedad que no es un problema político, que es una necesidad nacional, la salud del país. Pero Danilo tiene su forma. No quiso, bajo ningún concepto, que el Colegio Médico se le aproximara por eso. como el Colegio Médico Dominicano dentro de su principio está en luchar ante todo por la salud del pueblo dominicano. Por eso estamos colaborando, porque el presidente Luis Abinader lo decidió en el día de ayer, no por otra cosa. Porque Danilo Medina nunca quiso que colaborara. Lo de los mil médicos, eso hay que sentarse a discutir. Pero eso se anunció, doctor, ayer y usted estaba ahí. No, pero un momentico, llame al paso. No, pero... Tómate un chin de café y tranquilita. Yo, yo, por favor, ¿te acuerdas cuando trabajaba allá en el Colegio Médico? Por eso mismo, por eso yo lo estoy llamando, le estoy preguntando por los mil médicos, para que usted me explique cómo es eso, porque... Lo voy a decir ahora. Sí. Así de entrada lo vemos bien aquí hay muchos médicos desempleados. Sí. Muchos médicos desempleados que necesitan un empleo y por lo menos remunerarse. ¿Cuánto gana un médico? Entre 40 y 50 mil pesos. ¿Qué dice el Marchena? Que su chofer ganaba, los choferes ganaban 95 mil pesos, que me parece bien. Ojalá que gane 100 mil, 200 mil. Pero un médico no puede ganar 40 o 50 mil pesos. Hay más como está esa situación sanitaria en este momento. Nosotros lo vemos bien. Nosotros tenemos una ley que se llama la 6097, que es a través de concurso. que usted opta por una posición a través de un concurso. Pero estamos en una pandemia. Hay que valorar si se puede hacer un concurso, porque hacer un concurso lleva un proceso de dos o tres meses. De dos o tres meses. Y en la pandemia la constitución tiene sus excepciones. algunas leyes y tú lo sabes que es así. Sí, sí. Entonces, nosotros de entrada lo vemos bien. Hay que analizar y sentarte cuál va a ser qué tipo de especialidades, etcétera. porque hay médicos que no existen, perdón, no que no existen, no que hacen falta porque ya están agotados, no aparecen porque los que están trabajando, por ejemplo, los médicos intensivistas, escasean médicos intensivistas. Entonces, si no tenemos médicos intensivistas, aunque las plazas estén abiertas, como quiera van a seguir faltando médicos intensivistas. Ella lo que habló fue más bien un entrenamiento para médicos intensivistas. No sé cómo sería. En realidad, no conozco los detalles porque nosotros no participamos en la construcción de esta propuesta que se presentó ayer. A nosotros apenas nos integraron ayer a raíz de un llamado que nos hizo directamente a él. No, nosotros no participamos. Pero delante de usted se informó que usted estaba que había estado en la discusión. O sea, no te la presentaron antes. No, no, no. ¿Cuándo? Ok. No, 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 no. Apenas ayer frente a un llamado a mi teléfono celular del propio presidente de la República que nos invitó. Oye, nosotros no podemos negar al presidente de la República. Sí, sí, no, jamás. A usted que lo llame ahora mismo usted va a acudir. Claro que sí. Claro, claro que sí. Y además, el presidente del Colegio Médico en una situación de una pandemia nosotros no nos podemos negar. No, jamás. Entonces, a partir de ayer, entonces se le dieron instrucciones a la vicepresidenta que es la que dirige el sector salud para que integre el Colegio Médico Dominicano. Nosotros mantenemos nuestra posición con respecto a la pandemia y la hemos mantenido siempre desde marzo. Usted la conoce. Nosotros insistimos con la cuarentena que sea más radical. Yo sé que hay un problema económico. Yo sé que hay mucha gente que no va a poder sostenerte en su casa porque viven del día a día. Entonces, esa franja de personas, el gobierno tiene que buscarle una solución. Y le puse como una segunda alternativa porque a veces uno dice una cosa y en los titulares sale y le cogen otra. Nosotros hemos planteado todo el tiempo que la cuarentena sea total por 24 horas por 14 días. Todo el tiempo lo hemos planteado. Ahora, como segunda opción, el gobierno que evalúe y valore si estrecha el pinzamiento, no el pensamiento como alguna gente ha dicho. Pinzamiento, se estreche y que la cuarentena sea a partir de las 2 de la tarde porque esa cuarentena a partir de las 7 de la noche no está produciendo los efectos deseados. El tratamiento obvio, el único tratamiento no, la única medida de prevención efectiva para disminuir esta enfermedad es el distanciamiento interpersonal entre una persona y otra porque si usted vive en una montaña malposo, usted puede no utilizar macarilla, usted está solo en una montaña, ¿para qué utilizar macarilla? No se le acerca a nadie, usted vive solo. La macarilla es algo paliativo porque las personas se aproximan, porque vive en comunidad, porque vive entre su familia, entre sus amigos, etcétera, hace diligencia con un banco, etcétera, y como usted está próximo de personas, usted necesita una macarilla, porque está cerca de los virus potenciales que cualquier persona pudiese tener. La única medida real y efectiva es el distanciamiento físico y la única forma en este tipo de país, como este, ya voy a concluir, este tipo de país como este, de mantener ese distanciamiento físico con la cuarentena y mire que con la cuarentena aún así en los barrios hay gente haciendo lo que quiera con un desorden y con unas autoridades que no han enfrentado este desorden que hay en algunos barrios. Dígame. Doctor, ¿qué opinión usted tiene sobre el trabajo realizado por el doctor Alejandro Baez? Esa comisión, nosotros incluso le pedimos hasta la renuncia públicamente frente a la expansión del virus, hoy acaba de fallecer otra colega, hoy. Ayer falleció otra doctora también, una pediatra, hoy falleció en secanó otra colega, no vamos a decir el nombre porque nunca decimos los nombres, hasta que la familia no nos autorice. Con este paciente que fallece hoy médico en secanó a las 2 de la madrugada, son 26 médicos, es muy alto la cuota que estamos aportando los médicos. Entonces, permitieron la expansión del virus, se manejaron mal desde su inicio, no adoptaron la medida que plantearon cuando el colegio médico planteó la cuarentena total, que hoy la OPS viene a plantearla, tres. Oye, seis meses después que el colegio la plantea, la OPS viene a plantearla, seis meses después. Nosotros cuando hicimos ese planteamiento, aquí no había ni un solo dominicano fallecido, ni un solo dominicano con el COVID, había nueve casos de todos extranjeros, ninguno autóctono, no era comunitaria la enfermedad, así procedía este tipo de cuarentena para evitar que el virus se hiciera comunitario. Entonces, ahora mismo tenemos un desborde extraordinario del virus, ya está fuera de control y se permitió ese gran avance del virus. Entonces, esa fue nuestra posición con respecto a esa comisión, que otros sectores también le pidieron la renuncia, no fue solamente el colegio médico. ¿Ustedes insisten como colegio médico que la medida más correcta es que se haga una cuarentena cerrando 24 horas el país? O sea, ahora, en este momento... Eso sería lo ideal, pero ¿qué te va a decir el presidente y el equipo económico? ¿Dónde está la logística para llevarle alimento a esos dos o tres millones de dominicanos que se van a quedar en su casa? ¿Dónde están los recursos? Eso es lo primero que te va a decir. Entonces, por eso nosotros planteamos como segunda opción que no es la ideal que sea a partir de la hora de la tarde porque, mire, este problema va a seguir. Va a seguir. Aquí no estamos llegando ni siquiera cerca del pico. Aquí no hay pico. ¿Ustedes le van a plantear eso a la vicepresidenta cuando se reúna con usted? Claro que sí. El propio presidente yo lo planteé ayer y me dijo lo único que no coincidimos es en la cuarentena porque me lo dijo ayer. Ya nosotros se lo hemos cambiado. Yo lo vi en la prensa su posición, doctor. Lo único que no coincidimos mire aquí nuestra propuesta. Me la enseñó y me dio una copia antes de hacer la rueda de prensa. Doctor, si se coloca la cuarentena a partir de las 2 de la tarde, ¿no provocaría mayor concentración de personas en horas de la mañana para realizar todo un conjunto de actividades en menos tiempo y podría ser peor la situación? Es que hay que enseñarse a diseñar diseñar un plan sobre eso. Por ejemplo, hoy van a salir las mujeres, mañana van a salir los hombres. La gente que tiene más de 60 años, que son las personas con más condiciones de morbilidad, no puede estar en la calle. Lo que hay que ganar es tiempo, pozo, tiempo, hasta que salga la vacuna. Ganar tiempo. Lo importante es mantener a la persona viva hasta que salga la vacuna. Hay gente preocupada por su negocio y si usted se muere, qué negocio del carajo. Lo importante es mantener la vida ya después si usted se ponga su vacuna y ojalá que esa vacuna sea robusta, que hay varios tipos de vacunas a nivel mundial, ya incluso en los próximos días se van a comenzar a hacer vacunaciones masivas en el caso de Rusia y de China y ya la vacuna moderna de los Estados Unidos ya está en la etapa final y la de Atlacénica a través del Reino Unido ya también está en la etapa final, o sea, pronto vamos a tener cuatro o cinco tipos de vacunas. Entonces, después que no coloquemos la vacuna que hayan pasado unos quince días que su cuerpo haya creado anticuerpos, entonces, usted puede valorar el retiro de la medida de distanciamiento físico y el uso de macarilla porque esto va a parar muy largo. Este virus va a durar años. Bueno, pues muchas gracias al doctor Guadalupe y al suero. Muchas gracias, doctor. Bien. Cambio y fuera. El sol de la mañana es el sol de la mañana es el sol de la mañana Es out.